De acuerdo, ¿a cuánto ascendieron los viáticos? Nosotros no recibimos ningún tipo de viático para conocimiento y demás fines de... ¿A cuánto ascendió el gasto del hotel? Bueno, yo no te puedo responder eso porque no tengo conocimiento, sinceramente. ¿No sabe cuánto costó el hospedaje? Así es, así es. ¿No sabe cuánto costó el hospedaje donde usted estuvo? ¿En China? ¿En Shanghái? No, no. No me acuerdo ni que he comido también. ¿No se acuerda qué ha comido? Con decir, tantas las comidas que hemos comido, ya ni me acuerdo, ¿puedes creer? Tantas las comidas. Y usted viene a decir que hay gente que no come y usted se está burlando de la gente que no come, diciendo tantas comidas que no se acuerda de lo que ha comido. No, no me acuerdo, ¿puedes creer? ¿Para qué hay reglamentos? No, no. ¿Entonces para qué tenemos reglamentos? ¿No? Por supuesto, nosotros tenemos un reglamento que hay que respetar. ¿Usted dice que no es una dádiva? ¿No? Para mí no es una dádiva. No es una dádiva. Entonces, que lo diga el oficial mayor si es una dádiva, o en todo caso la Comisión de Constitución diga si es una dádiva. Pero usted como presidenta de la Comisión de Ética... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!